¡Adiós! ¿Quién es? ¿Qué vienes a buscar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar con ti Ya por eso vete, conmigo a mi nombre, mi cara, mi cara ¡Entrega la vuelta! ¡Adiós! ¡Adiós! Vete, conmigo a mis ojos, mis manos, mis labios ¡Que no me desea! ¡Adiós! ¡Oledo Field, Creador! ¡Oledo Facer! ¡Oledo Trainor! ¡Oledo Villanoto! ¡Ve. ¡Oledo Please! ¡Oledo Abd större Navidad! ¡Re鼓P! número Vete, conmigo Copaia ¡E flee! Adiós, no hay nada más que hablar, adiós. Adiós, no hay nada más que hablar, adiós. Adiós.